Chiquitita Dice Producciones Scorpion Filmación y Fotografía Profesional Saludotes para toda la raza de Producciones Scorpion Saludos para todos ustedes Ahorita la vamos a complacer con ese tema También con el amor imposible No se porque le gusta tanto esa canción A ver Dos amores Como tiene tanto Es todo Dice, saludos para Abel y Ramiro Martínez Hasta Filadelfia, seguro que sí Ahorita la voy a complacer con ese tema Comparito, espérame un poquito nomás ¿Sabes el trago de amargo licor, compadre? Para complacerlo ahorita Aquí a mi comparito con esa canción Y luego el amor imposible Y todos esos Vámonos rápidamente con el Dime Pero Dime Si eso se inicia Que no se está pasando Hace tiempo que te veo fastidiada Un beso mío Tal vez No quiero oírte más mentiras De que un ladrón está robándome De que un ladrón está robándome Lo que era solo para mí Lo estás mostrando Ese color de tu traición Luce en tus labios Si vas a abandonar Si vas a abandonarme No me des Ya dame una respuesta Luego vete Dime quién es El que te arranca de mis sueños Y mi piel Dime quién es Como se atreve a rematerme Tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete No quiero oírte más mentiras De que un ladrón está robándome tu vida Me quedó comparito Complacido con ese tema Dime quién es Continuamos